Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Sabor a domingo. Hoy disfrutamos a diario de placeres que antes eran excepcionales. Te invito a recordar o imaginar el sabor de un domingo perfecto en la infancia de los 70 o los 80. El día comenzaba con tu mejor ropa, la del domingo, paseo y propina, la moneda que ahorrabas o te fundías en el kiosco. Así era. Domingo de pasteles de postre y, con un poco de suerte, película de cine. Aunque fuese en el colegio. Entre semana puede que no atendieras mucho a las lecciones, pero seguro que sí recuerdas estar pendiente de las modas del kiosco y sus aglomeraciones a la salida de clase. Unas bullas que forjaron el estoico carácter de tanto kiosquero. Tebeos, recortables, juguetes y chucherías que por aquel entonces se estiraban más que un chicle en inversa proporción a tu paga semanal. Tengas la edad que tengas, te garantizo que el episodio de hoy te va a sonar de algo y espero que muy bien. Estás escuchando Todocolección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 72 en numeral el 72 del podcast del coleccionista. Desde Zaragoza, la capital de Aragón y de los estudios de mercado, nos atiende Vicente Pizarro, reportero gráfico, todocoleccionista y escritor que ha documentado las edades del dulce coleccionismo kiosquero y afines. Buenas Vicente, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal Ignacio? Encantado de estar con vosotros aportando mi granito de arena a este amplio mundo del coleccionismo y de formar parte ya de vuestra colección particular de podcast. Muchas gracias. Por cierto, ¿cómo se despertó en ti el gen recesivo del coleccionismo? Bueno, pues yo creo que ese gen recesivo que comentas ya venía un poquito de serie en mi ADN, ¿no? Pero se fue despertando poco a poco con el paso de los años y un ejemplo, me acuerdo de ese despertar, fue ver a mis abuelos, sobre todo a mi abuela paterna, a mi Yaya Sole, cómo guardaba y coleccionaba los billetes de trolebus, ¿no? Que les llamaban antes al autobús, a los billetes del autobús, las entradas de cine a las que iba, las de teatro, las guardaba con mucho mimo en álbumes y también recuerdo cómo coleccionaba chapas de los refrescos que a veces nos sacaba cuando íbamos a visitarla. Mi abuela Antonio también guardaba todas las pegatinas de los melones y me acuerdo que las pegaba todas en la nevera y prácticamente la empapelaba literalmente. Y eso ya ves, solo me faltó ver a mi familia para que mi higiene emergiera muy temprano, ¿no? Además yo empecé a ver ya, por ejemplo, no sé, los propios envoltorios de los pastelitos, me parecían más trabajados e interesantes a veces que el propio cromo muñeco que contenía esos pastelitos, ¿no? Y me los guardaba. Igual que los sobres de cromos, las cajas de los propios juguetes, me encantaba cómo estaban diseñadas, pero por supuesto siempre sin despreciar para nada pues el contenido de cada artículo. Anda a la merienda, anda a la cartera, las infancias de los años 60, 70 y 80. Ahí hay mucha literatura tuya, por cierto. Mucha, mucha. Qué maravillas de colecciones hubo en esas dos décadas, Ignacio. Y qué anuncios míticos. Yo me acuerdo el de los Donuts con el niño que iba al colegio, que bueno, es el anuncio al que quise homenajear con el título de mi primer y el tercer libro, Anda la merienda. La infancia de aquellos años de los 70 y 80 yo la recuerdo de una manera muy entrañable y en cuestión de colecciones, promociones o merchandising, como se llama hoy en día, me acuerdo a una variedad casi limitada de productos. Yo los quise sintetizar un poco en estos dos libros, que podría decirse que se nutrió bastante con, no sé, pues igual en el 80% de mis colecciones particulares, pero que por supuesto tuvieron muchas aportaciones de grandes amigos y coleccionistas de este país que completaron de una manera magistral todo el contenido de los libros. Lo de Antonio Machado, describe bien tu aldea y serás universal. Pues mira, la verdad es que esa cita hablando de coleccionismo y de lo que ha sido nuestro pasado reciente va que ni pintara, ¿no? Yo creo que es de vital importancia que las nuevas generaciones, a las que veo muy preparadas en muchos aspectos, pero que también veo que tiene una falta de memoria brutal, ¿no? No sé si es por el adormecimiento que tienen mental producido por las nuevas tecnologías y quizá la cómoda vida que llevan, ¿no? Que les hace muchas veces vivir mucho en el presente, pero olvidar el pasado. Y alguien lo dijo una vez, si pierdes el pasado, pierdes parte de tu identidad. Por eso yo tenía la obsesión de que esas nuevas generaciones tuvieran un material que poder acudir algún día, pues para recordar lo que sus padres, tíos o sus abuelos mismos, pues con lo que se divertían cuando fueron niños y a qué jugaban, qué coleccionaban y con qué pasaban sus horas de infancia, ¿no? Y además, como bien decís en Todo Colección, para que sigan viviendo los recuerdos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Panaderías, ultramarinos, kioscos. Es que en aquel entonces eran los proveedores de dulces, caries y muy buenos momentos. Sí, mira, me han nombrado todos esos establecimientos y casi se me ha puesto la carne de gallina, ¿no? Porque es que para esas tiendas y lugares eran auténticos templos del divertimento y el gozo, ¿no? Donde conseguir pequeños tesoros, pues para añadir a mis colecciones y ampliarlas un poquito más. De acuerdo a las panaderías, en los kioscos, en las tiendas de ultramarinos, pues allí, mira, esperaban ahí pacientes los dulces, los chicles, los pastelitos, los sobres de cromos y de los soldaditos, de montaplex, los tedeos y los cómics, pues para que cualquier niño o niña, eso sí, con la inestimable ayuda de la propina que le hubieran dado el fin de semana, pues se los pudieran llevar a casa, ¿no? Yo tengo muy bien grabada en la mente la imagen de aquellos comercios a los que iba de pequeño y sobre todo me acuerdo mucho del olor, ¿no? De cada establecimiento que tenía. Era como una mezcolanza de sensaciones que te llenaban de alegría. Los recuerdo con mucha nostalgia y también a veces me da mucha tristeza porque cuando alguna tienda de ese calibre que ha subsistido a lo largo de los años, pues cierra ya sus puertas porque ves que ya no hay generaciones que sigan con el negocio o porque también se imponen otros comercios, pues dejando un poquillo en el olvido lo que un día fue ese lugar. Sí, y esa función social, ¿no? Porque los kioscos con el declive de la prensa, pues de la prensa escrita, es cierto que no estaban atravesando el mejor momento. Y además antes eran kioscos más grandes, entrabas, pero había unas tipologías de kioscos que tenían hasta las novelas de intercambio, la cuestión de los aromas entre la gominola, el regalí. Eso es, eso es. Era un lugar muy especial. Y también escuela de vida porque la cultura de los kioscos, los futbolines, incluso los villares y los recreativos, que no tenían la mejor fama, pero teníamos mucha, mucha calle. Vamos, y ahí ibas desde a comprar un tebeo, a comerte un tigretón o comprar un chicle. Exacto, exacto. Tú lo has dicho, Ignacio. Las calles eran nuestras aliadas, ¿no? Nuestras confidentes de todas las aventuras que hemos pasado en ellas allí jugando, haciendo deporte, hablando, corriendo con nuestros amigos y consumiendo y coleccionando pues todo lo que tuviera algo que guardar, ¿no? Recuerdo las horas de las meriendas después de salir del colegio, los días festivos yendo a comprar a los kioscos nuestras cosas de chuches y cromos y luego también pasando, lo que has dicho, por los futbolines y recreativos, ¿no? Donde teníamos un poquito más de edad y nos fundíamos allí las monedas, las últimas monedas que nos quedaban en el bolsillo, las de cinco pesetas. Se podría decir que todos esos lugares pues formaban parte de una cultura de barrio, ¿no? De una forma de vida, de una forma de diversión que te hacía socializar mucho más que lo que hacen hoy en día, que incluso que te hacía estar más en forma porque no parabas en casa y además al final pues te llevas tus pequeños tesoros, que luego clasificabas ahí en tu mesa donde solo era tu habitación. Yo me acuerdo de mis cajones, del cuarto que siempre había restos de pipas, de cromos, algún muñeco de Dunkin, calcomanías que todavía no me las había pegado en el brazo. Lo que has comentado también del intercambio de novelas, yo solo viví también con mi padre y con mis abuelos que íbamos en una especie de librerías en Zarauta, que solo había dos, que se llamaban librerías de viejo y ahí intercambiaban novelas románticas y del oeste y lamentablemente eso ya pasó. Y como bien dices, pues sin darnos cuenta, un día nos vimos devorando un tigre todo, una pantera rosa, ¿no? Y mascando chicle ahí sin parar. El asunto de los chicles que se estira porque entre las marcas y los cromos, bueno, los bazooka, los cosmos eran los que traían naves espaciales, creo recordar, los boomers, los Dunkin, la goma de mascar y los regalillos que enganchaban siempre. Qué gratos, qué gratos recuerdos de aquellos chicles, de aquellas marcas míticas, como dicen los chain, los bazooka, los estralargos de boomers, los tacos de chicles de bambán, los cosmos que comentas que fueron de los primeros chicles que tenían un envoltorio negro que era un poquito extraño para un niño que siempre quería colores especiales, pero claro, es que era un chicle de regaliz, fueron de los primeros que sacaron y no había nada mejor para los sentidos que el olor de un chicle para un niño. O sea, los sabores que había fresa normal, de fresa ácida, menta suave, menta fresca, de chocolate, incluso de banana, o clorofila, incluso recuerdo también, de canela. O sea, había una variedad tal que muchas veces recuerdo que el kiosquero se enfadaba porque tardábamos mucho en decidir qué sabor coger y cuánto nos daba en cada pedido. Y además las promociones que tenían eran chulísimas. Cuando les precintabas un chicle con lo pequeño que era y saber ahí que dentro estaba un cromo que quizás te podía faltar en el álbum, era como un ritual que te emocionaba sobremanera. En fin, a mí particularmente las colecciones de chicles son las que siempre me han gustado más. Además de que tenías un montón de temáticas, tenías álbumes culturales, de flora, de animales, de historia, de descubrimientos. Los que más me gustaban eran los que tenían de series de dibujos animados, de éxito de la época o de concursos, o de series de televisión o películas de ese momento. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Oye Vicente, para aprender, aquí nos han dicho muchas veces que para aprender acerca de un tema nada como tener que explicarlo. Y en el podcast de Todo Colección hemos dedicado a los juguetes, nada más y nada menos que 10 episodios, que es un asunto que interesa bastante. Y en tu caso, llevas ya cuatro libros en los que mandan más las imágenes que el texto. Pues sí, la verdad es que casi sin darme cuenta ya son cuatro libros que he dejado ahí un poquito para la historia, hablando de nuestras pequeñas y grandes colecciones que tuvimos en nuestra infancia, con los álbumes, con los cromos, los muñecos, con la multitud de juegos que se quedan ahí, se quedan con una pequeña herencia para generaciones futuras. En mi último libro, Y tiro porque me toca, que está dedicado a los juegos de mesa y distintos juguetes de nuestra niña, es como una primera parte porque espero que haya un segundo volumen, ya que queda de sí, incluso podría llegar a un tercero, en la que hago un repaso exhaustivo de todas las marcas importantes que hubo en España, del panorama sobre todo juguetín, pues como Exim, con Ghost, la famosa Cefa, los Haper, donde están los juegos Romeo Haper, y todos los juegos míticos que tuvimos en nuestras manos y con los que pasamos pues largas jornadas de diversión, con anécdotas y curiosidades de cada juego, que seguro que traerá al lector imágenes y sensaciones muy gratificantes a su memoria. Y lo que me comenta es que manda las imágenes sobre el texto, es una cosa que yo tenía muy clara desde el principio, y que llegué a un acuerdo con el editor. Como coleccionista que soy, antes de autor de libros, que es como me considero, siempre había echado en falta, en las pocas publicaciones que había sobre estos temas, que las imágenes de los artículos que sacaban los libros tuvieran una buena calidad, que se vieran bien los detalles, que te transmitieran un poquillo la sensación de tener casi ese juguete en tus manos, ¿no? Y creo que con el buen tratamiento que le hemos dado a cada imagen, y sobre todo la magnífica calidad impresión que, es decir, que Diabolo Ediciones tiene en cada uno de sus libros, pues yo creo que hemos llegado a un buen fin en el que el lector y el coleccionista requerían. No sé si lo apuntábamos antes, o te lo saco ahora de nuevo, que en Zaragoza es una ciudad que tiene unas características de población, renta, tamaño, propicio, ideal para laboratorio donde probar nuevas ideas de productos, desde envases a servicios y productos nuevos. Exacto. Entonces, en esto lo que te quería decir, Vicente, es que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Y tal vez por eso, pues, haya en Zaragoza tiradas muy escasas de lanzamientos que fueron fallidos. Y no hay nada más coleccionable que una rareza. Si conoces algún caso de un producto que no funcionó, ¿y lo tenéis solo en Zaragoza? Pues mira, no sé si lo disponemos solo en Zaragoza, pero la verdad es que, como muy bien apuntas, esta ciudad siempre ha sido un auténtico laboratorio muy exigente en la calidad, ¿no? Para cualquier producto que se quisiera introducir en el mercado. Ha habido muchas colecciones que se han probado primero por estas tierras, pues lo que decías, para detectar el posible éxito fracaso que podían tener en la población general. Y ahora, si de improviso, pues recuerdo colecciones curiosas que se quedaron un poquillo por el camino, que no llegaron a tener el éxito que quizás sus fabricantes pronosticaban. Recuerdo unas colecciones en miniatura de abanicos, unos de Dales del Mundo, que se llamaba Dales del Mundo, una colección que hubo de figuras de la serie de dibujos animados de fútbol de Benji y Oliver, muy famosa en esos años, donde estaban los protagonistas Mark Lander y Oliver Hardon. Que quizás esas series, o sea, esas figuras, si seguramente las volvían a reeditar, pues en la actualidad ahora tendría un gran éxito. Pero que en su momento, pues no se sabe por qué no triunfaron, ¿no? A veces ya quizás no sea el tipo de colección que saquen, sino el momento en el que justo se saca al mercado. Oye, Vicente, ¿dónde pones tu límite al coleccionismo? Pues la verdad, Ignacio, es que llevo un tiempo siendo muy comedido, ¿no? Con las cosas que compro o adquiero. Puede que tenga que ver quizás un poco con la experiencia ya como coleccionista. Luego también la pandemia me ha dado más tiempo para poder ordenar un poco mi mundo coleccionable y me he dado cuenta que se estaba disparando un poco, ¿no? Y luego también me cambié de casa hace tres años y la verdad es que tener que trasladar todos los artículos y todas las colecciones en cajas, pues te hace ver todo un poco desde otra perspectiva, ¿no? Y reflexionar si quizás no se te está yendo un poquito de las manos todo esto. Últimamente soy mucho más específico con lo que compro y ya no me dejo llevar tanto por los impulsos como cuando visitaba los rastrillos o navegaba por internet. Y no sé, yo me considero también como un multicoleccionista que abarca muchas temáticas, pero que con la edad quizás me haya dado cuenta de que hay que frenar un poquillo, ¿no? Las debilidades para mí son las colecciones que salían en los pastelitos, en los chicles y toda la temática de juguetería de los kioscos con los juegos de mesa, como apunto en mi último libro. Y quizás el límite mío pues sea completar poco a poco las colecciones que más aprecio les tengo, pero que lamentablemente son las más escasas porque ya tengo bastante material y además también a veces son muy caras. Vicente, los juguetes de plástico, las figuras de plástico de los chicles y demás. En el episodio 62 nos sorprendió mucho porque Pablo García del Río, que es un experto como tú en coleccionismo de los años 80, creo 80 y 90. Pablo nos comentaba que hay una tendencia que va para arriba, que es las figuras de los chicles. Sí, las figuras de Dunkin. Las figuras de Dunkin de los chicles... Bueno, Dunkin era una marca comercial que comercializó gallina blanca, entre otras cosas, y que venían provenientes de México. Son unos muñequitos de unicolores, de plástico, muy sencillos, unos más elaborados que otros, pero que han tenido un mercado muy amplio, han sacado cantidad de colecciones, sacaron en su momento en distintos países, tanto europeos como de Hispanoamérica, y la verdad es que tienen mucho éxito. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Este fenómeno de los coleccionables de kiosco es parecido o similar en España a otros países, y de paso un gran abrazo para los hermanos hispanoamericanos, que nos consta que escuchan el podcast del coleccionista. Todo esto también era costumbre en muchos países, sobre todo en Sudamérica, lo que han dicho, en países como México, Venezuela, Argentina o Chile, eran países que en sus pequeñas tiendas, que eran más tipo ultramarino, no tanto como kioscos aquí, pues también se terciaban este tipo de juguetería dedicada, sobre todo a sus programas infantiles, El Chavo del Ocho, recuerdo muchos coleccionables, y series de éxito a sus cadenas de televisión. Es cierto que las cadenas de televisión y todas las colecciones de cromo, de la bollería en especial, iban muy ligadas siempre a la actualidad de la televisión, ¿no? Sí, sí, estaban, vamos, muy, muy directamente conexionadas. Vicente, los juegos de mesa, lo de tiro porque me toca, el título de otro libro tuyo, hay que hacer costar que este entretenimiento de mesa camilla, juegos de rol aparte, los juegos de mesa vienen tomando fuerza desde hace más de una década, no es una cuestión de la pandemia, sino que los juegos de mesa llevan pegando fuerte. Vienen muy fuerte, los juegos de mesa están entrando casi como un cañón en los hogares españoles, afortunadamente. Yo, de lo poco bueno que ha traído la pandemia ha sido que las familias se han vuelto a reunir alrededor de una mesa para jugar durante largas jornadas a los clásicos juegos de mesa que muchos de ellos han tenido que ser rescatados de los trasteros y armarios donde llevan muchos años encerrados. Las nuevas generaciones, me consta, en la que incluyo a mis dos hijos, se han dado cuenta de que los juegos de mesa, aunque sean de antaño, pues son muy divertidos y que con sus padres también se lo pueden pasar igual de bien que con cualquiera de sus amigos. Yo he de decir que en mi caso ya les inculqué desde pequeño esta afición por jugar en familia y que en nuestras navidades siempre hay un hueco para jugar hasta las tantas a juegos de mesa. Nos hablabas del tiempo, ¿no? Porque con cada edad la percepción del tiempo cambia. ¿No crees que ahora todo va más rápido y en especial lo que acabamos de decir, ¿no? Del concepto generacional. Cuando vamos cumpliendo años, pues yo creo que la mente se va ralentizando y va ralentizando nuestro tiempo, ¿no? Cosa que a veces agradezco cuando estoy de vacaciones, aunque el periodo laboral sea lo contrario. Pero bueno, es verdad que las nuevas generaciones están viviendo todo como demasiado deprisa, ¿no? Quieren que todo venga a velocidad del videojuego, porque si no parece que no es divertido. Para ellos una película que va lentamente o en la que un guión se va desgranando poco a poco es prácticamente aburrida o antigua. Quieren que todo vaya rápido, vamos, y que vaya ya. Lo bueno de compartir juegos con ellos, pues yo qué sé, como un pictonari, un trivial o un monopoli, pues les hace reflexionar más. Tienen que hacer, como un paro mental, pues para iniciar sus estrategias en el juego, y yo creo que eso es positivo para ellos. Muchas veces, mis hijos, cuando hemos acabado una partida de estas, pues dicen, ahí va, pues ya han pasado dos horas. Y se dan cuenta que el tiempo, pues es relativo, ¿no? Que dependiendo de dónde vayas o a qué velocidad vayas, pues se puede disfrutar también del viaje. Vicente, puños fuera. Mazinger Z. Nuevos proyectos. ¿Cómo vas? El que hace un cesto hace cientos, pero con los libros no funciona así. Los seguidores de Mazinger Z estos días estaban recordando cómo desapareció la serie por arte de programación. Exacto, exacto. Se cumplió hace poco con su desaparición, ¿no? Sin avisar prácticamente y que nos lo cambiaron por la serie de Orsa Way, que vamos, que también estuvo bien, pero nosotros no podemos perdonar, ¿no? Los fans de Mazinger Z que nos hicieran eso, y sobre todo cuando eras niño, porque no lo entendías. Le preguntabas a tu padre, a tu madre, ¿pero te ha pasado que ya no fue Mazinger Z? Y te preguntaban, se encogían nombres y decían, pues no lo sé. Y bueno, pues como comentas, la verdad es que hacer libros no es nada fácil, ¿no? Cada proyecto es muy distinto y tiene sus propias dificultades. No se pueden meter en proyectos de fabricación en cadena, ¿no? Como lo de hacer cestos. Pero ahí estamos, siempre pensando en nuevos proyectos. Puedo adelantar un poquillo, que seguramente va a ser una segunda parte de Itire porque me toca. No sé si te lo he contado antes en la entrevista, porque como te puedes imaginar, el primer volumen ha dado para una recopilación muy amplia, pero que con el gran material que había en el panorama del juguete de esos años y la variedad de marcas, pues por lo menos da para otro volumen, ¿no? Así que habrá que estar muy atento. Pero entre juego y juego, y ahora ya sí que voy al tip de la cuestión, estoy ya casi finalizando un proyecto que me hace mucha ilusión, ¿no? Y que espero que vea la luz muy pronto. Como bien has iniciado en tu pregunta, Ignacio, el famoso robot fabricado con aleación Z, del que toma su nombre, pues va a ser el protagonista de este proyecto. Yo tenía alrededor de unos siete años, más o menos, cuando lo vi por primera vez cuando se estrenó en nuestro país y me impactó tremendamente. Y eso que vi, los capítulos en blanco y negro. La tele en color a nuestra casa llegó un poco más tarde. Así que me hace mucha ilusión, creo que va a gustar mucho tanto a los fans de Max Inversetta como al público en general, pero como es un proyecto un poquito especial, pues lo dejo ahí en secreto y esperando a que los lectores se queden con esa mosquilla detrás de la oreja y les interese ir a por él. Llega el minuto de oro, el del consejo para él o la coleccionista. ¿Algún truquillo? Bueno, pues la verdad es que dar consejo es muy difícil, pero me voy a apoyar en este momento para tal fin en mi experiencia como coleccionista, que ya son unos cuantos años y como creo que te he comentado antes, al principio de la conversación llega un momento que ves tus colecciones desde un punto de vista más amplio. Te das cuenta de que muchas de las cosas a las que dedicaste mucho tiempo y dinero quizá ahora no te dan la misma satisfacción. La verdad es que el coleccionista suele ser una persona por lo general muy sensible, creo yo. Se riche mucho por los impulsos y por las sensaciones, algo que yo siempre he defendido y todo lo que te aporte felicidad y que te haga vivas recuerdos que estaban ya muy olvidados, pues deben ser bienvenidos a tu mundo de colecciones. Por eso puedo aconsejar que si tienes en mente iniciar una colección, primero piensa si te va a aportar algo personalmente y si las sensaciones son positivas, pues a por ello. Pero nunca hay que coleccionar cosas porque otros coleccionistas lo hagan o por simple competición entre unos y otros. Yo ahora soy mucho más selectivo a la hora de comprar o cambiar cualquier artículo, como el espacio en sí que tengo para guardar todo. Vicente, muchísimas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Gracias por tu tiempo y tu aporte a mantener viva la cultura del coleccionismo. Hasta pronto. Hasta siempre Ignacio, muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un auténtico placer y por supuesto felicitaros por esta iniciativa de los podcasts que creo que son muy interesantes para cualquiera que se quiera iniciar en este mundo tan maravilloso del coleccionismo o para el que lleve ya muchos años en él. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y quieto ahí, parado, que ahora llega Rosalía, Rosalía Romero. No te vayas todavía, no te vayas por favor, que todavía tenemos noticias para ti. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Cambiamos de tercio y en nuestra sección de hoy os traemos una noticia cuanto menos curiosa. Y es que, ¿quién nos iba a decir que las piezas de Lego o de Pokémon serían el nuevo objetivo de los ladrones? Como oyen, ni joyas ni relojes caros. Según publica la web hobbyconsolas.com, una banda de delincuentes en Holanda se está dedicando a robar piezas de Lego y juguetes de Pokémon por su alto valor en el mercado del coleccionismo. Y es que tal y como te comentamos en un artículo de nuestro blog Colecciona Recuerdos, los cromos, por ejemplo, de Pokémon se han revalorizado y han multiplicado su valor durante los últimos años, convirtiéndose en un auténtico fenómeno de masas y fuente de coleccionismo millenial. De hecho, en toda colección, el objeto más caro vendido de Pokémon es el cromo Charizard Pokémon Holo en español, vendido en febrero de 2021 por un total de 470 euros. Si el cromo está escrito en inglés, su valor es aún mayor. En el caso de Lego, el coleccionismo de este tipo de piezas, especialmente las de Star Wars, es toda una inversión. La nave Imperial Star Destroyer, compuesta por 3.104 piezas, un objeto muy especial para coleccionistas, se vendió en 2014 por 800 euros. Es el objeto más caro vendido hasta la fecha en nuestra web. Si conservas piezas de Pokémon o Lego y quieres saber su valor actual de mercado, recuerda que puedes echar un vistazo a Orienta Precios, nuestra guía de lotes vendidos. Así podrás venderlos al precio real y ganar un dinero extra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya dejado buen sabor o el dulzor de la sana nostalgia. Si quieres participar en esta aventura divulgadora, envíanos un email a comunicación arroba todocolección punto net. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de todocolección, con envíos TC, todo es más fácil, económico, sencillo y asegurado. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos, en el próximo episodio de todocolección, donde viven los más dulces recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de todocolección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de todocolección.